Argentina a partir del 10 de diciembre tendrá un nuevo presidente. El pasado domingo hubo elecciones en todo el país. Allí se ha elegido una nueva conducción que está conformada por un binomio que tiene mucha trayectoria en el ámbito político. Estamos hablando de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ellos serán la próxima conducción de nuestro país. Estuvimos hablando ayer, hoy también seguiremos con este tema, sobre las repercusiones de esta vuelta del peronismo a la Argentina, del triunfo del frente de todos. Es por eso que hoy invitamos a la tarde de UNIRIO TV a un referente local de este partido. Es el caso de Osvaldo de Acosta, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Vanessa? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Osvaldo, ¿cómo ha impactado a nivel local en Río Cuarto este triunfo cuando supimos aproximadamente a las 9 de la noche, 9 y media, que Alberto Fernández obtuvo la mayoría de los votos? Bueno, quiero ser sincero. De alguna manera nosotros ya estábamos confiando en que iba a darse un resultado, incluso hasta estimábamos que un superior al que finalmente se dio. De cualquier forma, hay que reconocer que esta es la primera vez que un presidente en ejercicio en la época democrática pierde su reelección. La primera vez Mauricio Macri ha instalado este dudoso hito para la historia de la República Argentina. Confiamos, obviamente, en la victoria. Nos llamó la atención la diferencia, pensamos que podía ser más y la verdad vamos a esperar el escrutinio definitivo porque seguimos pensando que la diferencia puede ser mayor a los 8 puntos. De cualquier manera estamos hablando de una diferencia de 2 millones de votos, que no es poco, sigo insistiendo, teniendo en cuenta de que no hace más de un año y medio el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, debió convocar en su momento a buena parte del peronismo con un lema muy sencillo. Hay 2019. En ese momento, la mayor parte de la dirigencia del justicialismo a nivel nacional había bajado los brazos y pensaba que luego del éxito electoral de Cambiemos en el año 2017, inexorablemente Mauricio Macri se iba a encaminar a la reelección. Luego, como dice el propio presidente, pasaron cosas. Terminamos liquidando buena parte de los recursos de la República Argentina y terminamos recurriendo. Todavía no sabemos muy bien por qué y tampoco sabemos si eso ha sido una medida legal, ya que nunca contó con el aval del Congreso de la Nación. Terminamos recurriendo al Fondo Monetario Internacional. Nos han prestado aproximadamente, en términos reales, algo así como 47 mil millones de dólares que se evaporaron y que seguramente están depositados en las casas matrices de las empresas para las cuales trabajan buena parte de los miembros de este gobierno. Teniendo en cuenta lo que mencionás, justamente lo que enumerás, que obviamente todas estas cosas profundizaron la crisis en Argentina, ¿cómo se explica que el presidente actual, en menos de un mes, haya incrementado la cantidad de votos y haya reducido la diferencia con Alberto Fernández? Creo que ellos lo explican de la misma manera que uno lo puede señalar. Mientras nosotros hacíamos propuestas vinculadas a cómo generar un proceso de mayor justicia social, mayor inclusión, con una vuelta atrás en todas las restricciones a los derechos humanos que se fueron dando en el transcurso de estos cuatro años, ellos alimentaron de alguna manera la confrontación, lo que ellos denominan la grieta, y de esta manera lograron de alguna manera articular un apoyo importante en aquellos sectores que, en principio, no los habían acompañado. De cualquier manera, Vanessa, y esto simplemente es un juego matemático, no estoy poniendo en duda nada de lo que se ha dicho hasta el momento, pero permítame decirle que a mí me llama la atención, que es sobre... A ver, entre los votos de los que eligieron candidatos que no pasaron las PASO, entre los votos que perdieron los cuatro candidatos que pasaron las PASO, pero sacaron mucho menos votos que en la primera vuelta. Y los nuevos votantes, aproximadamente tenemos un universo de unos 2.400.000 personas. De esos 2.400.000 personas, el 93%, de acuerdo con el escrutinio provisorio, pertenecen a Mauricio Macri. Votaron a Mauricio Macri. Llama la atención. Simplemente digo eso. Llama la atención. Evidentemente, o el nivel de odio que se ha generado en contra del peronismo, de las políticas nacionales y populares, realmente es más que significativo y más de lo que nosotros incluso intuíamos, o habrá que esperar el recuento definitivo de los votos, porque, sin insistiendo, llama la atención, insisto, que el 93% de los votantes que tuvieron una actitud política distinta en relación a las PASO apoyaron a Mauricio Macri, nos llama la atención. No creemos que hayamos presentado un binomio que merezca apenas el 7% de los votos, de quienes estaban en duda. Osvaldo, sin embargo, viendo un poco la historia de Argentina haciendo marcha atrás, más allá de estos intentos, de estas pruebas de cambio que la sociedad por momentos y por épocas elige, ¿se puede decir que Argentina es peronista? Se puede decir que una buena parte de la población acompaña a las políticas nacionales y populares. Se puede decir también que, más allá de que sea el 30% o el 40%, también hay un sector de la población que, en cambio, tiene otra idea acerca de lo que debe ser el proyecto del modelo de país que siga el Estado Nacional. En este contexto, en la situación en la que estamos ahora, creo que lo importante será tener un gobierno que va a buscar seguramente el consenso con las fuerzas que, a partir de ahora, van a ser de la oposición. Pero también entiendo que lo más importante para el Frente de Todos, por lo menos en esta primera etapa, en esta etapa inicial de su gobierno, va a ser mantener una comunidad de intereses y de acciones para poder enfrentar con un discurso único y claro y coherente las dificultades que se aproximan. En este marco, digo, hay medidas económicas que ya uno comienza a intuir. Es cierto que en estos últimos meses el gobierno de Mauricio Macri tomó algunas medidas que hubieran sido obligatorias de tomar por el próximo gobierno. nos ha ahorrado tiempo. Esto hay que decirlo también. Y, bueno, al menos esta actitud de cierta responsabilidad que ha asumido el presidente ahora, el 28 de octubre, la que no tuvo el 12 de agosto, cuando dejó que el dólar saltara prácticamente un 40% en su valor. Bueno, esa actitud, insisto, cierta responsabilidad, de alguna manera, nos permite incluso hasta confiar en que el proceso de transición sea lo suficientemente democrático y en paz como el que habíamos imaginado. Pensando en lo que se le viene a Alberto Fernández, en los desafíos para el futuro de Argentina, ¿qué proyecciones hacen con respecto a cómo han quedado conformadas las cámaras, teniendo en cuenta que, obviamente, las bancas que ocupe el kirchnerismo va a ayudar a la gobernabilidad del presidente? Sí, en la Cámara de Senadores hoy tenemos mayoría, vamos a tener, mejor dicho, a partir del 10 de diciembre, mayoría propia, no así en la Cámara de Diputados. De cualquier manera, también es cierto que es hora de que aprendamos a gobernar, también escuchando a la oposición y tratando de alcanzar consensos, a ver, políticas de Estado con la oposición, llámese Cambiemos, llámese Unión Cívica Radical o llámese también Hacemos por Córdoba, que de última también hoy se constituye como una fuerza opositora, claramente, a Alberto Fernández. Con todas estas fuerzas uno tiene que dialogar para poder obtener los consensos necesarios para poder llevar adelante las transformaciones, en este caso jurídicas, que requiere el país. No creo que Alberto Fernández recurra a decretos de necesidad y urgencia, como lo hizo Mauricio Macri en el comienzo de su gestión. No lo veo necesario. Creo que con el consenso y una política de acuerdos con las fuerzas políticas, llamémosle, racionales, se va a poder llegar a alcanzar las mayorías que se necesitan para las grandes transformaciones que se vienen. En la práctica es, en realidad, en primer lugar, tratar el tema de la deuda externa en el Congreso de la Nación, tratar de llegar a acuerdos con los acreedores externos para que haya plazos prudentes para el pago de la deuda. No hay que olvidar que el FMI ha comprometido más del 50% de todo su capital de crédito en esta fabulosa remisa que le envió la República Argentina y, por lo tanto, está claro de que también es corresponsable de lo que nos ha sucedido. Sabían que entregaban el dinero para la especulación financiera, tendrán que entender que cuando nos podamos recuperar de ese golpe que nos provocó el propio FMI, será el momento de empezar a discutir cómo se paga la deuda. Oswaldo, hoy el presidente electo estuvo en Tucumán, allí acompañado por gobernadores e intendentes peronistas. ¿Crees que esta unión, esta Argentina federal que se proyecta, ha sido uno de los ejes y una de las bases para este triunfo? Sí, indudablemente. Más allá de que en algunos lugares, como por ejemplo, no digo solamente en Córdoba, digo en Río Cuarto, ni siquiera se escuchó el mensaje de Alberto relacionado a cómo él está pensando generar capitales alternas para que en algún momento el gobierno federal se instale en cada una de esas capitales alternas con sus funcionarios y pueda atender las demandas de toda esa provincia. Recordemos que Río Cuarto figura en el listado provisorio de esas ciudades que van a ser honradas con la presencia del Gabinete Nacional y particularmente, muy probablemente, del presidente de la nación, periódicamente, de manera tal de que pueda constituirse en ese lugar un punto de reunión con los actores económicos y sociales de cada comunidad. Esto, la verdad, hay que reconocerlo, fue en su momento una muy buena idea del exgobernador José Manuel de la Sota que ha dado resultados en la provincia de Córdoba, particularmente en Río Cuarto, creemos que también puede ser una muy buena medida para, de alguna manera, sacar incluso a Alberto Fernández, igual a quien fuera el presidente de la nación, de ese círculo de poder que implican las 10 cuadras que rodean a la Casa Rosada, que, uno sabe, juegan con mucha fuerza su poder de lobby. Y pensando justamente en nuestra provincia, teniendo en cuenta que también Río Cuarto elegirá intendente próximamente, ¿crees que lo que pase a nivel nacional se puede replicar a nivel local? Teniendo en cuenta que Córdoba y Río Cuarto siempre han ido para el otro lado. Sí, sí, sí. Mire, en primer lugar creo que la gente aprendió a votar o por lo menos tiene noción acerca de qué significa cortar una boleta o qué significa elegir para nominar a un presidente de la nación, a un diputado, a un gobernador y también a un intendente. Por lo tanto entiendo en primer lugar que son elecciones absolutamente separadas. Creo que es hora de que Río Cuarto tenga un modelo alternativo, el que expresan las políticas tanto de Hacemos por Córdoba como del frente que encabeza en Río Cuarto la Unión Cívica Radical pero que también integra el PRO. Uno no observa tantas diferencias, más allá de lo metodológico, tal vez entre las políticas que ha desarrollado el actual intendente con respecto a las que en su momento desarrolló Juan Llure. Insisto, más allá de las personalidades, más allá de las características de exposición pública de uno y de otro. Pero la ciudad más o menos sigue marchando para el mismo rumbo. Nosotros creemos que tenemos casi, me atrevo a decir, la obligación de generar una alternativa en la ciudad de Río Cuarto que exponga otro proyecto, que se emparente mucho más con lo que son las viejas banderas históricas del peronismo, pero fundamentalmente con la bandera de la justicia social. ¿Y ya se están definiendo algunas políticas, algunos candidatos? Mire, no, yo no me atrevo a avanzar mucho más de esto. Sí creo que nosotros cometimos errores muy serios en el año 2016. Digo, nosotros como pertenecientes a un mismo espacio, hubo algunos que decidieron arreglar con el dueño de la comparsa y salir a tocar el bombo con ellos, bueno, está bien, esa es una actitud. Hubo otros que optaron por hacer propuestas, si se quieren, muy sectoriales, o muy individuales, en términos partidarios o en términos de agrupaciones. El resultado tampoco los acompañó. Y hubo muchos que, al último, quedamos mirando desde nuestra casa en el televisor cómo se desarrollaba la elección municipal. En la práctica tampoco es bueno para quienes tenemos vocación política una situación como esa. Ojalá, en este caso, podamos silvanar una propuesta que, vuelvo a repetir, por sobre todas las cosas, tiene que ser una propuesta superadora a la que en este momento se desarrolla en la ciudad de Río Cuarto. ¿Con quiénes? Con todos los que se pueda. En esta alianza, en Río Cuarto, hemos aprendido a convivir incluso con sectores con los que durante mucho tiempo no estuvimos transitando espacios comunes o con otros sectores con los que nunca habíamos caminado juntos. Bueno, por allí, de ese espacio, nace el germen de una alternativa electoral. Que, aclaro, no tiene nada que ver con un posicionamiento personal. Estamos hablando de una posición en conjunto que va seguramente, en su momento, a definir quiénes son sus referentes. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, por tu aporte, por haber llegado aquí al estudio. Muchísimas gracias a vos y a todos tus compañeros por la invitación. Bueno, de esta manera, entonces, Osvaldo Dacó está invitado de la tarde de Unirrio TV para hacer un análisis de los resultados que dejaron las elecciones generales del pasado domingo y de esta proyección a lo que será este nuevo mandato de Alberto Fernández en la Argentina. Seguimos, pero hacemos una breve pausa. Quédense del otro lado que ya volvemos. Chau! 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 Chau!